Hola me llamo Flor Erzai, y yo Rariti, y hoy les hablaremos de la serie de Next to God Superstar. Así es y yo empiezo 1 luego de que todos entrejen sus imágenes e iniciara a hacer el primer episodio. 2 luego de que el capítulo 1 sea creado se pondrá una fecha específica para su estreno para aumentar el suspenso. 3 recuerden que necesitamos jueces más específicamente 3 inscríbanse en los comentarios y envíenme una foto de su supersonaje y solo una porque los jueces no hablan mucho. 4 quienes quieran hacer un programa tipo Afterna Musea donde le hagan entrevistas a los personajes eliminados o hagan un top 5 con las mejores canciones de la semana puede hacerlo pero tiene que hablar conmigo primero para que yo promueva su canal. 4 las etapas este concurso constará de 5 etapas 1 la elección 2 el concurso 3 en la destrucción de los equipos 4 la semifinal 6 la final. Ahora explicaremos las etapas 1 selección esta etapa durará 10 días y tratará de que cada día se abrirá una votación que será de 4 personajes y tendrás que votar al que querés que se quede y al final del día el menos votado se irá en un mini video algo duro ¿no? 2 concursos esta será la etapa más larga del concurso ya que es desde que quedan 30 hasta que quedan 15 y consiste en que los personajes tanten los jueces puntúen y entre los puntos de todos los integrantes del equipo se suman y el equipo con menos puntos será sometido a la votación del público a excepción de 2 salvados uno por el equipo y otro por el jurado. 3 la destrucción de los equipos esta parte de segura ya se la imaginarán a los jefes cuando los equipos se separan y tendrán que cantar canciones que en verdad demuestren lo que sienten. 4 la semifinal también ya conocen quedan 6 participantes y en un show especial se revelarán los 3 finalistas. 5 la final quedarán solo 3 participantes que cantarán 6 canciones cada uno en su lado a los votos que tenga y en la votación a los que le den los jueces. Eso es todo recuerden comentar, puntuar, suscribirse, hasta pronto, besos, adiós. ¡Ahora no sé si no me gustan, si no me gustan, teço, que no me gustan, si no me gustan, así no me gustan, si no me gustan. ¡Eso es todo porque no me gustan, si no me gustan, hasta pronto, besos, adicionan 6 para nada. No hay más atrás, porque no existen hadas, mi príncipe es mi sueño, no es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Ya no hay más vida, ya no hay más vida, ya no hay más vida.